En 1996 se produce el secuestro más largo de la historia del terrorismo en España. El del funcionario de prisión es José Antonio Ortega Lara, que estará cautivo durante 532 días. La acción es obra del Comando Goyerri, formado por etarras legales liberados. Pero la Guardia Civil consigue llegar hasta ellos. A las tres y media de la madrugada del 1 de julio de 1997, los cuatro integrantes del comando son detenidos mientras duermen en sus casas de cuatro localidades diferentes, e inmediatamente trasladados a la nave industrial de Mondragón, donde retenían al funcionario de prisiones. Esta operación figura en los anales de los éxitos de la Guardia Civil por su planificación, puesto que la liberación se produce sin tener que disparar ni un solo tiro, y demostró que la aparente infalibilidad de la banda terrorista no era real, produciendo un efecto de desánimo muy importante en los miembros de la misma. Veamos esta recreación en 3D que nos ayudará a entender el infierno del secuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!